Hola amigos, vamos a afilar hoy un cuchillo muy especial. Este es un cuchillo que me ha mandado uno de los seguidores del canal de YouTube, junto a otro lote, con otros tres más, para que le afilara. Y la particularidad de este envío, que lo diferencia de otros que he tenido anteriormente, es que los cuchillos de este envío son bastante notables, en especial este que es un MIABI BLACK, un santoku que ya habréis visto en el video de una hora, resumen de todos los conceptos de afilado que subí hace relativamente poco. Por eso tiene estas marcas con el rotulador negro, porque todavía no se las he quitado después de grabar el último video. Bien, pues este cuchillo que nos sirvió de ejemplo y de guía va a ser el que restauremos hoy y devolvamos su filo original. Quiero enseñar la prueba del test del papel. Bueno, la prueba del test del papel es redundante, el test del papel más o menos, pero ahí se atasca porque tiene una mella. La mella está justo aquí, en esta parte. Ahí se atasca y se nota. En general, aunque en cocina pudiese pasar por un cuchillo que tiene filo, realmente para nuestros estándares no lo tiene. Así que muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de grabar un video afilándolo. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos en ponerlo a punto. Una vez presentado el cuchillo, vamos a ello. Primero vamos a hacer una corrección sobre placa de diamante para quitar esa mella. Una vez que veamos que todo el filo es regular, que es un mordisquito desaparecido, eso se consigue comiendo material hasta llegar a la base de esa mella. Pues una vez que todo el bisel sea regular, no haya mellas, vuelva a tener punta. Bueno, punta tiene, o sea que por esa parte no es problema. Y una vez que dejemos toda la curvatura bien igualada con el diamante, pasaremos a suavizar con piedras. Para ello, un breve inciso antes de comenzar, la posición del cuchillo con respecto a la placa de diamante, en lugar de los 15 grados habituales, es mucho más abierta, es un ángulo mucho más obtuso. ¿Por qué? Porque no nos interesa afilar, lo que queremos es comer material muy rápido. Al inclinarlo mucho, sin llegar a ponerlo vertical, conseguimos el término medio entre las ventajas e inconvenientes de esta técnica. Conseguimos quitar material muy rápido, pero sin llegar a ponerlo perpendicular, lo cual arrastraría mucho, arrancaría mucho diamante de la superficie de la placa porque sería mucha presión que haría que se despegaran. Al final sería mucha, mucha sobrecarga mecánica sobre la placa. Entonces, como esta posición arranca mucho material del cuchillo, pero también es muy lesiva para la placa, lo inclinamos un poco dándole mucho ángulo que da una mayor superficie de contacto y por tanto menos arranque de partícula en superficie del diamante y por lo tanto más vida útil del mismo. Pero bueno, antes de empezar a enrollarme, vamos a enfocar esto de cerca, que me veáis las manos, que veáis lo que estamos haciendo y comenzamos. Para hacerlo, vamos a comenzar a mirar. ¡Vamos a ver la cancha! ¡Vamos a ver! Todos los datos que hayan reducido con financiera este vídeo ¡Vamos a ver! 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 Y ya está. 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 Y ya está.